Ya he visto que no funcionaba correctamente. Es que no se ve el juego, pero extraño. No consigo configurarlo con el OBS, que es el problema que estoy teniendo ahora mismo. Es que no me deja ponerlo. Bueno, el Resident me está fallando, no sé por qué. A ver, vamos a probarlo con pantalla completa del todo. A ver... Ya por narices, ¿no? Ahora. Hostia, ya me estaba yo emparanollando, digo, pero ¿qué pasa? No me molesten, por favor. No me molesten. No me molesten. No me molesten. No, no me molesten. un resident, así que yo no sé lo que me voy a esperar ni... si me va a gustar o yo que sé Nueva partida De momento es modo fácil Vamos a ver, vamos a tantear un poco por qué caminos nos movemos y que te quiero Adivina, voy a volver pronto a casa ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido Te echo de menos Tengo que volver al trabajo Te quiero, Ethan Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós, guapo ¿Cómo está este lleno de sangre? Esta Ethan Tenías razón Te mentí No debería, pero... Solo te pido que sí encuentras esto Ya está Me dejas aquí con él No Te metas ¿Y tú esperas que una persona que encuentre algo y le dé curiosidad? ¿No se va a meter? Que poco me conocen Hola Eh, soy... Soy Ethan Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí Sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva O eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby, Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé, lo sé Pero, ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Vamos a meter en un lío Que flipas Ya verás tú Logro desbloqueado Está viva Joder, si todavía no la hemos encontrado Ya me está diciendo que está viva ¿Qué puede hacer? En un momento nada ¿Y correr? Vale Hacerse yo Vale Bueno, al principio Yo soy un poco torpe Con los comandos Eso me pasa En todos los juegos Bueno, lo más obvio Sería llegar aquí A la vez ¿Qué digo yo? Tiene la llave Vale Vale Madre mía, no sé dónde voy y ya Ya verás, fijo que me muerde ¿Puedo bajar? Yo por cojones tengo que ir donde ha ido ese hombre Sí, sí, pues ya ves, insol Coño, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una vaca, un trozo de perro Es muy grande, ¿no? Para ser... Uy, qué de cuervos muertos Pero bueno, ya antes he hecho un seño Una mujer Aquí está Hemos encontrado el carnet El carnet de conducir de mía Está manchado de una sustancia negra muy extraña Vale Vale Estamos detrás de la casa Pude Ya me estoy acojonando sola Yo creo que soy súper torpe para estos juegos Bueno, hombre ¿Y cómo se apaga la linterna esta? Me van a meter un ñajo Claro que no sirve Si no tengo ni llave ni nada Ya sé que no sirve Necesito una llave Una llave Qué asco ¡Abro! ¿Abro una asquerosidad aquí metida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué puto asco! Me lo veía venir Esto, 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 ¿qué coño es esto? Una foto De una señora ¿Qué ha pasado? Joder A ver si puedo No puedo hacer palanca Aunque sea con esto No Un cuchillo o algo ¿Para qué toco? Si tampoco va No, no sé Uy Estoy jugando Más de 20 personas desaparecidas En dos años Van a ser 21 Conmigo ¿Para qué abro la nevera? Yo voy ¡Oh! Bueno, bueno, niños Ya sabéis que si dejáis la nevera sucia Pues acaba esto así Y oliendo ¿Qué soy yo? ¿Dando golpes a todas partes? No me muerdas No me muerdas ¿Qué es esto? Pero qué guarradas guardan ahí ¿Qué le pasa al micro? Ah, el microondas ¿No lo he tocado? Ah, sí Joder Joder, qué asco ¿Qué es esto? ¿Otro cuervo? Qué asco ¿No has hecho aposta? Que me dé un ascazo Aquí no hay nada Joder, vaya espejo ¿Hola? Algo me dejo Sí, he pasado de él La verdad No me he dado ni cuenta Y aquí se supone Que tendrá que encontrar algo Con lo que hacer palanca No No Con esta foto No puedo usarla Es que me he dejado Sí, algo para hacer palanca Lo que estoy buscando O no sé Un cuchillo O algo que haya Es que no me deja No me deja coger nada El palo este Tampoco Pues nada Arriba Arriba No funciona No funciona No apague Vale Vale Pues tengo una cinta Pero no tengo Ninguna palanca Aquí abajo No hay nada O sea O sea Esto sirve para guardar ¿No? Vale Pues en teoría No hay nada Para hacer palanca La verdad No sé que me haya dejado algo Pero vamos Que la casa Tampoco es muy grande Así que No sé No me da más opción A ver si con esto puedo Creo que sí Hacer palanca Hacia abajo Tampoco yo veo nada Que me pueda hacer El cuchillo La lata Que raro Estoy pensando Que me he dejado A ver Lo hemos mirado todo Claro Es que es una locura Tío 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 Gracias. ¿O en la furgoneta no hemos visto algo que necesitábamos? Algo, algo pasa. Empuja, coño, empuja. ¡Joder! Sí, joder, eso digo yo. Algo nos hemos dejado fuera. Y yo creo que es la palanca o algo. O sea, que estamos un poco jodidos. Joder, eso digo yo. Venga, ¿y hola? ¡Qué siniestro! ¡Qué intenso, tío! ¡Uy! ¡De qué poco! Ahora sí. Bueno, mira, algo que funciona en la casa. No, la primera habitación en teoría yo creo que la furgoneta... ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. El nuevo me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. Bueno, pues un antro lleno de mierda, pero con luz. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Está cerrado. Fíjate si está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? ¡Uy, está encantada! Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. Ay, saber esto. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Venga, volvemos a hablar de esta mierda. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal que estoy vacunado. Aunque, esto serviría de fondo. Andre, ¿qué opinas? Pues se lo va a decir. ¡Andre! ¡Andre! Clancy, ¿has visto a Andre? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... Un buen cámara como tú, Clancy. Pégate a mí. Pégate a mí, dice. Culo, 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 culo con culo. ¿Qué ha sido eso? No sé, pero abre la puerta. ¿Lo has oído? Sí. ¡Andre! ¿Dónde estará? Si es que os metéis aquí... Andre, ¿dónde coño estás? ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? Debe ser una broma. Oye, a mí me meto yo. Vale, se acabó. Encontramos a Andre y nos piramos. ¡A tomar por culo! Vale. Está acojonado, ¿eh? Míralo, está ahí abajo. Tú primero. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que... Sí, sí. Excusa. Tú primero. Excusa. Coño, qué escalera más larga. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? André chupando un tubo. ¿Qué le ha pasado? ¿Este pavo? Vale. ¡Dios! Y yo aquí atrapada en medio de esta locura. Y como no, me voy de boca contra esto. Lo que no sé es si aquí la linterna o algo se... Se acaba o no sé. ¡Ay, ay, ay! Que se mata. De verdad. Buah. Desde luego no es el... No es el rey del sigilo. Y digo yo que aquí tendría que haber el muerto. ¿No está? Estaba morrado aquí. Bueno, espero que no sean aguas fecales. No sé dónde voy. Pero hay cosas en el agua que hacen... Ah, no. Pegadita, pegadita a la pared. No me gusta una mierda lo que hay ahí. O sea, lo que sea. Le doy la espalda, me voy. Y si te he visto, no me duele. ¡Ay, coño, qué asco! Puto muerto este. Con perdón, que culpa no tiene, pero... Qué asco. Ay, he estado ahí nadando con el muerto. ¿Jaulas? ¿Para qué? ¿Qué son? ¿Jaulas? El muerto que siga ahí, tranquilita. ¿Qué es eso? ¿Jeringuillas? Lo que más rollo me da... Es que todavía sigo pensando... ¡Ay, míralas! Bien. ¿Qué es esto? Belén muerta. ¿Y Clancy es una L? Bueno, hemos encontrado para cortar... Buah. ¿Qué es esto? ¿Casle? No, son bolsas con... Vísceras. Yo qué sé, qué es esto. Aquí alguien se ha puesto las botas, desde luego. Bueno. Vale. Pues hemos encontrado lo que quería, por lo menos. Bueno, mira. Pedazo... Tronco de... No hay ningún tipo de información. Nada. ¿Mía? ¿Mía? Bueno, sí es mía, porque no lo tengo yo muy claro. Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Ethan. ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, 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 yo no te... Te llamé. Bueno. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca. Tenemos que irnos. ¿Papá? Tenemos que irnos ahora. Mira, no me fastidies buscando pelea porque no tengo nada con que pelear. ¿Dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Y han pasado tres años? Sí, han pasado tres años. A ver, hemos venido de ahí y no había nada. O sea, no puede haber nada. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Bueno, pues lo llevamos claramente. Y por allí no había... Jalida. Mía, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Ah, pues sí que había para meterse por ahí. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Es que el padre se volvió loco o algo de la familia esta. Allí. Es allí. ¿Por qué me da que te van a matar? Es aquí. Recuerda esta habitación. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Aquí no es. No está. ¡No está! Vale, vale. Pero no pierdas la calma. Ahora que estás aquí. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. No te puedo dar de beber algo. Mía. Tenemos que salir de aquí. Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo. La puerta. La puerta. Ay, espérate que esto... Esto puede ser interesante. Eh, cero, cero. Por si acaso. No sé qué es, pero bueno. Por si lo necesitamos más adelante. Uy, la yaya. Esta. Joder, ¿y esta muñeca? Parece mía. Ay, qué graciosa. Ya se la ha llevado. Me cago en la leche. O sea, que la puerta estaba aquí. Bueno, no. Estaba... No sé si es que voy de flecha... Flechada. Mapa de la casa de invitados. Vale, hemos venido por aquí. Aquí hay otra puerta. Sí. No me acuerdo que me acuerde yo cómo va esto. Uy, ya empezamos. No me gusta esto. Es el medicamento. Gracias. Mira, como me esté cerrando. Como me esté cerrando la... Uy, si es para abajo. Bueno. Bueno. No. Que está muerta. Quítate, coño. Uy. Por lo menos me has tenido a la vida. Quédate, quédate. Ay, ay, ay. Hostia, puta ya. No quiero pelear, coño. Mía. Espera, espera. Me va a matar. Quita ya. Bueno. Tiene pañer. Y que me mata. ¡No me jodas que es un alien! ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! ¡He sido padre! ¡Me la merezco! ¡Madre mía la pico! ¡Qué demonios eres mía! ¿Hay cuchillo? ¡A ver, empecemos! ¿Qué coño? ¿A qué coño jugamos? ¡Joder! ¡Venga ya, hombre! ¡Eso quiero! ¡Mira, tía! Venía a buscarte, pero... Sí que la hemos liado, parda ¡Madre mía! ¡Madre de Dios bendito! ¿En serio? Después de... ¡Anda ya! Te voy a estar jugando con miedo No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¡Ve allí! ¡Ve allí! ¡Ahora! Sí, 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 voy, voy ¡Otra vez te has llevado el... Pero a ver... ¡En serio! No hay nada que pueda coger No hay nada que pueda coger Esto es donde estábamos antes Vale Vale, vale, pobre lático Bueno, quizás puedo abrir El cajón este ¿Con esto? No Pero esto sí Bien ¡Oh! Chachi piruli Otra vez está ahí La petarda esta ¿Dónde estaba lo del fusible ese? Que no me acuerdo Aquí No me hace gracia Que estés por... ¡Aquí! Tranquilo ¿Cómo que tranquilo? Si te he metido una chaza en el cuello Sé que no querías hacerme daño ¡Joder! ¡Pero no deberías haberlo hecho! Empezamos ¡Me ha dolido! ¡Hostia! ¡Venga ya! ¡Pero toda la puta mano todo el tiempo! Bueno ¡Ah! ¡Qué dejo! ¡No te sientas! ¡Buah! Pues me va a sentar fatal Como pierdo un brazo ¡Pero, para, 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 para! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡La madre que...! ¡Buah! ¡Se me ha cortado el brazo! ¡Detenerla! ¡Acabado! ¡Lo prometo! ¡Voy a quemarlo! ¡Todo! ¡Que no tengo brazos! ¡Buah! ¡Buah! Un brazo chulo que me voy para acá Yo no tenía un hacha o algo Ahora tengo que ir yo con el bracico así cortado Madre que me hizo, de verdad Bueno De acuerdo Vale Apuntar Y con el otro disparo Que se me va a olvidar Vale Cuño Pero si es que no me da tiempo La colega me coge Como no puedo interactuar Porque se supone que le tiene que pasar esto La otra me ha dicho Que salga por el ático ¿Está bien? 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 Vale Llegados a este punto ¿Qué? O sea, lo tengo que matar, sí o sí Cuéntame, ¿quién ha sido? Muchas gracias Eh... ¿Dónde había guardado antes? No me acuerdo Este tío se me muere, ¿eh? Me lo voy a guardar porque... Es que se me muere Se me muere Y yo voy con él detrás Sal por el lático Y estábamos en el lático A lo mejor me deja ir otra vez Por el lático no había nada Joder Acabo de desperdiciar una bala No creáis, ¿eh? Estoy más perdida Pues no, tiene que ser Por el lático No encuentro nada Que se me muere, ya verás Pero la pava esta ¿Dónde está? Uff ¿En serio que estoy... Agobiada, ¿no? Ya Ya... ¿Qué es eso? Es que si me ha dicho que vaya por el látigo, tiene que ser por el látigo, o sea, no sé por qué me tengo que liar yo a inspeccionar la casa cuando estoy yo con la patita, con la manita rota. Claro, pero no hay ningún sitio... ¡Ah, coño! ¡Aaah! ¡Que me coge! ¡Socorro! La loca del coño esta otra vez. ¡Ah! ¡Tierra para allá! ¡Oh, sí! ¡Nada, no apunta! ¡Soy una sniper! ¡A mí no me puedes pegar! ¿Cómo se recarga esta mierda? ¡Venga! ¡Coño! Espérate que no recarga. ¡Madre mía! Si es que no recarga, recarga ya, hostia. ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos! ¡Madre mía! ¡Qué puta, eh! ¡Un huevo! ¡Puti! ¡Dame el divorcio! ¡Coño! Por si acaso, que ya no me fío de ti. ¡Bua! ¿Dónde estaba la... ...escalera esta? ¡Bua! Vale, ¿y cómo se salta? Ahí la caja. Vale. ¡Coño! Pero bueno. ¡Casa de locos! ¡Esto es una casa de locos! Logro desbloqueado. No estás invitado. Pues vale. Pero lo estoy pasando. ¡Qué falso! ¡Me llaman por teléfono y me dicen que me vaya por el lático para atenderme a una trampa! ¡No te mueras ahora! ¡Tienes trabajo que hacer! ¡Ah, sí tengo mano! ¡Pero no lo tenía cortada! ¡Madre mía! ¡Súper extraño! ¿Dónde... ¿Dónde está hoy? ¿Pero qué? ¡Arriba, dormilón! ¿Qué coño estás comiendo? ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y mía! ¡Hola, Yaya! ¡Come! ¡Está rico! ¡El buen hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Pero car... ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! ¡Apártate, Marguerite! ¡Buah! ¿El chico va a comer? ¿Quieren comerse la cena? Ven aquí, chico. ¿Qué es eso? ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No hice para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No lo conmigo, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. ¡Madre mía! ¡Pero si ya me estoy cortando otro chico! ¡Madre de Dios bendito! ¿Pero qué coño está pasando aquí? ¡Ah, joder! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Malditos cerdos! ¡Ahora vengo a partir! ¡Oye, esta ya ya está muerta, eh! Y yo, vamos, no me quedo mucho. ¡Sí, sí, casi! ¡La ya ya está fatal! ¡Ay, mira! ¡Tengo el brazo! ¡Oiga! Con estas asquerosidades que comen, no me quedo mucho. ¡Ya, ya! Mira ese que está cabreado que ya le pega hasta patadas a la... ¡Qué asco! ¡Buah! ¡Eso es una cara! ¡Pero que no! A ver si hay un cuchillo, algo que pueda llevar. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No sé ni lo que tengo que coger! ¡Claro! Y lo que tenía... ¡Ya no lo tengo! ¡Ni la cinta! ¡Ni nada! ¡Estoy jodida! Tiene que dar por lo menos... ¡Algo! ¡No puedo coger nada! ¡Pues vaya! No, si de verdad hemos... Bueno, hemos empezado muy bien la historia. O sea que... Nos han cortado un traje. Nos han apuñalado. Nos han cogido. Casi nos cortan la lengua. Y ahora estamos comiendo con un grupo de gente que se está comiendo a la people. Y aquí no encuentro nada. Tres personas desaparecidas. Tres hombres que viajaron. Sí, los invitados como Peter Walker, André y Klein. Videos para el canal de internet. Dando a los que me han muerto. Al principio. Vale, ahora solo necesito la pistola. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño le pasa a esta gente? ¿Qué coño le pasa a esta gente? Joder. ¿Qué coño le pasa a esta gente? 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 Vale, ¿y esta llave? Dime, por Dios, que eres de aquí. No. Venga ya, hombre. Ya sabes lo que tienen. Una familia es para siempre. Es que de boca. Me voy de boca, eh, contra ellos. Guau, que estrés me está causando. Uy, la trampilla. Aquí, te pito, te pito, te pito. Es Fabi, es Fabi que viene. Yo no sé vosotros, pero yo lo estoy pasando mal. Lo noto por arriba. Ay, la monedica. Creo que va arriba, pero yo no subo. Así que no sé ellos, pero yo, vamos. Yo me quedo aquí. Si era la defensa de antes. Es que no puedo subirme. Bueno, la lavandería. Tengo que ir hasta aquí. Con aquella llavecita moneda. Extraña. Qué peste. Y vuelves a por eso. Cáchate. Selecciona el objeto que quieres coger. Yo qué sé. No subo muy bien. ¿Qué es esto? Una planta nutritiva que ayude a currar las heridas. Consumila para recuperar la salud. Bueno, en el momento estoy bien, ¿no? Y pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Porque ya son las nueve y cuarto y yo quiero cenar. Así que mañana más y mejor. Y bueno, muchas gracias a todos por seguirme. Nos vemos. No, no, si está guardado. Muy bien. Chao. No, no, si está guardado. Gracias. Bye. Chao. Querida. Gracias.